A continuación voy a explicar las fases del proyecto tecnológico. Lo primero, definimos un problema. Ese problema será la dificultad o la necesidad que tenemos que superar para encontrar una propuesta de trabajo. Y a continuación hacemos la búsqueda de información o la investigación sobre la información relacionada con distintas posibilidades para resolver el problema. Seguiremos con la búsqueda de soluciones posibles. Hay que pensar en distintas alternativas. Es una lluvia de ideas con todas las soluciones desde muchos puntos de vista. El cuarto paso, haremos la elección de una de las soluciones. Sabiendo que todas las soluciones pueden ser buenas, hay que elegir la mejor según los criterios de material, tamaño, forma o costes. Pasamos a la etapa de construir. Para construir, lo primero que tendremos que pensar es el diseño. De la solución que vamos a implantar. Luego haremos una preparación y planificación del trabajo, donde se elegirán los materiales, las técnicas y las herramientas que habrá que utilizar. Y se divide el trabajo en tareas pequeñas. Pasamos a la fase de construcción del producto, donde incluimos la fabricación, el montaje y los acabados, como puede ser la pintura, de las piezas y del conjunto completo, que puede ser la solución. Y a continuación tendremos la fase de comprobación, donde verificaremos si el producto realizado funciona y responde a su finalidad. Si no responde a los requerimientos iniciales, tendremos que pasar otra vez a una fase de rediseño del producto. O si en caso contrario supera todos los requerimientos, pasaremos a la fase de presentación y evaluación, donde se expondrá el trabajo y se someterá a la valoración de personas externas al grupo. En pocas palabras, estas son las fases del proyecto tecnológico, pero tendremos que darnos cuenta que cada una de las fases tiene muchos puntos que tener en cuenta. Y ahora le doy unos retoques a esta imagen y voy a marcar por orden cronológico un resumen de lo que acabamos de comentar. El primer bloque, analizar, que incluye los puntos 1, 2, 3 y 4 que acabamos de comentar. El segundo bloque, construir, que incluye diseño, preparación y planificación del trabajo y construcción del producto. Y el tercer bloque, evaluar, se compone de la comprobación del resultado y presentación y evaluación. Espero que esta información os sirva de referencia para vuestros futuros proyectos tecnológicos y os guíe en el trabajo en grupo. Hasta el próximo vídeo.